Me muero unos segunditos, cuando quieras. Bueno, muy bien. Entonces, buenos días a todos, les doy la bienvenida. Mi nombre es Sebastián Munilla y hoy me dirijo a ustedes como autoridad en la Escuela para Graduados, Ingeniero Abrón Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y estamos acá reunidos para asistir al acto de defensa de tesis para optar al título de Magíster en Biometría y Mejoramiento de la Universidad de Buenos Aires del Ingeniero Forestal César Gastón Torres. Agradecemos en primer lugar la presencia del Tribunal Examinador, constituido por María del Carmen Fabricio, Fernando Daniel Caxia y Fernando Casanoves. Les agradezco muchísimo a todos por participar en esta defensa. En primer lugar, evaluando el manuscrito y hoy acá presentes al momento de la defensa oral. La tesis de Gastón se titula Estructuras de Autocorrelación para el Ajuste de Funciones de Ausamiento Dinámico en Eucaliptus Grandis y sus directores son Teresa Boca y Federico Letornó. Un poco les cuento la dinámica de este acto de defensa. Ahora le voy a dar la palabra a Gastón para que él comience con su presentación. Esta presentación durará alrededor de 45 minutos, no sé cuánto tiene Gastón pautado que dure. Y luego de ello va a pasar una instancia de preguntas de los jurados del Tribunal Examinador realizadas hacia Gastón. Una vez que termine entonces esta ronda de preguntas, le vamos a pedir a Gastón que se retire de la sala y en realidad vamos a dejar conectados solamente a los tres jurados, quienes deliberarán sobre el dictamen, quienes deliberarán y finalmente elaborarán un dictamen respecto a la situación de la tesis. Bueno, una vez hecho eso, volveremos a salas para ver el resultado. Bueno, nada más que eso, le deseo a Gastón muchos éxitos en su presentación. Tuve la suerte de tenerlo como estudiante en uno de los cursos que a mí me toca dirigir y además hemos compartido muchos almuerzos en las oficinas de la cátedra. Así que realmente para mí es un gustazo enorme tenerte acá, Gastón, y haber llegado a esta instancia. Además, en mi carácter de director de la maestría, me tomé un trabajo también de leer, porque tengo que avalar el manuscrito, a mí me parece una tesis realmente muy elaborada y estoy realmente muy contento con el resultado de todo tu proceso formativo. Agradezco obviamente a Teresa y Federico, quienes han acompañado a Gastón en este proceso de escritura de la tesis. Bueno, y dejo de hablar, Gastón, el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Comparto la presentación y me avisan si se ve bien. Gracias. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Ahora sí. Bien. Sí, sí. Sí, se ve bien. Bueno, gracias. Como se mencionaba, el título de la tesis es Estructura Autocorrelación en el Ajuste de Funciones de Usamiento Dinámico de Eucaliptus Grandes. Se realizó bajo la dirección de Teresa Boca y la codirección de Federico de la Tarnó. Se enmarca, como ya dijo el director, en el programa de biometría y mejoramiento y también en el programa de formación de recursos humanos de INTA. Ahora bien, para hablar de usamiento dinámico inicialmente necesitamos conceptualizar acerca de modelos de crecimiento forestal entendiendo el mismo como la abstracción que permite describir la evolución temporal de un sistema forestal o parte o componentes de ese sistema forestal. Dicha abstracción se realiza, como en toda modelización, conforme a ciertos supuestos que a su vez condicionan los métodos de estimación y el nivel de detalle con el que se describe el sistema forestal. A su vez es interesante mencionar que la capacidad de poder relajar supuestos permite avanzar en el conocimiento y así se ha partido desde modelos empíricos inicialmente que se centran en las descripciones matemáticas y conceptuales o estadísticas de las variables o de los componentes a modelar, avanzando hasta modelos de enfoque de procesos en el cual la centralidad es describir los procesos ecofisiológicos que rigen al comportamiento del sistema. En el medio tenemos modelos híbridos que toman las derivaciones empíricas e intentan explicar los procesos que describen en el modelo. A su vez, dependiendo del nivel de detalle, podemos describir, diferenciar los modelos de masa a modelos de árbol individual, en el medio pasando por modelos de frecuencias y otras variables de esos modelos. Ahora bien, independientemente del nivel de extracción con el que se realice la conceptualización, el enfoque con el que se realiza la formulación o el nivel de detalle, siempre es deseable que en un modelo de crecimiento forestal la salida del modelo sea el volumen o alguna herramienta que permita derivar el volumen. En el marco de la teoría de estados de crecimiento presentada, escrita por García, es posible visibilizar que cuando ese enfoque se realiza a nivel de árbol individual, la función de salida corresponde al volumen individual. Y ese volumen individual se puede expresar como una función que agrega los cambios a lo largo del fuste y esa función que describe los cambios a lo largo del fuste, podemos conceptualizarlo o entenderla como la función de abusamiento. Entonces, una función de abusamiento es aquella que en su relación matemática describe los cambios mencionados en el diámetro, en el radio o en la sección transversal, y involucra ciertos niveles de complejidades, tal como que la forma del fuste presenta la complejidad de no tener regularidad geométrica, lo cual conlleva además a la falta de linealidad del proceso que se modela, y a su vez, dadas las magnitudes de la relación que uno está intentando modelar, necesita obtener múltiples observaciones a nivel de árbol o a nivel de perfil del árbol para poder modelar esa variabilidad. Ello conlleva a la dependencia entre observaciones sucesivas. En tanto, esas complejidades se han abordado a lo largo del desarrollo del conocimiento desde modelos lineales simples, pasando por modelos polinómicos, por modelos polinómicos segmentados, hasta modelos exponenciales. Y en su enfoque se distinguen básicamente dos, que son los modelos estáticos y los modelos dinámicos, entendiendo estos últimos como aquellos que permiten absorber la variabilidad temporal en la relación matemática que se expresa. Las funciones de exponente variable se basan en la idea de poder describir, a lo largo del fuste, los cambios en el radio mediante un exponente que va copiando los diferentes sólidos geométricos a los cuales se aproxima el fuste. Mediante ese enfoque, el primer desarrollo corresponde al de Newman, cuyo sucesor fue Cossack en el 88, que es un modelo muy utilizado, que en el 2004 establece tres variantes de dicho modelo, en función de cómo se expresa el exponente y la base de la función exponencial. Y el desarrollo de B y Long, que es una función cuyo exponente se expresa en función de expansión de Fourier, utilizando funciones trigonométricas para describir los cambios en las dimensiones del fuste. En tanto, un desarrollo interesante corresponde al de García, que nos, en el cual se centra el desarrollo de la tesis, que consiste en proponer dos funciones complementarias, una que depende de la longitud de la copa viva, y otra que depende de la longitud del fuste, libre de copa viva. El primero se basa en la teoría ecofisiológica, en la cual la sección transversal o el radio es proporcional a la cantidad de tejido fotosintético, y al segundo, a la teoría mecanicista, cuyas dimensiones del fuste varían respecto a la cantidad de fuerza que debe soportar el árbol. Para absorber la variabilidad temporal, García propone ambos componentes como derivaciones de su modelo de crecimiento gamma, de su modelo de crecimiento general, y en función de cómo se exprese ese componente de crecimiento, existen diferentes variantes del modelo, que aquí expresamos el modelo doble exponencial, tanto el componente de decaimiento de la copa como el componente de decaimiento del fuste libre de copa toman sus formas exponenciales. Ahora bien, una vez que se ha formulado el modelo, en el mismo que han expresado los coeficientes y parámetros, que se estiman, como ya dijimos, mediante observaciones autocorrelacionadas, cuyos procesos generales son el proceso autorregresivo de orden Q1 y el proceso de media móvil de orden Q2, que combinados generan los procesos ARMA, de orden Q1 y Q2. A su vez, los métodos, independientemente y independientemente algunas veces del proceso que rija la autocorrelación entre observaciones, corresponden al de mínimos cuadrados, que es el que utiliza COSAC, para lo cual emplea la linealización de la función exponencial, o empleando la logaritmización. El otro método es el de mínimos cuadrados no lineales, que es el que emplea García, que se basa en minimizar la función de pérdida que surge de la derivada de la suma de cuadrados residuales derivada respecto a la transpuesta del vector de coeficientes. Esta derivación genera como resultado las ecuaciones normales generales, que se aproximan numéricamente mediante un algoritmo que itera entre W y WI, hasta que la diferencia entre los observados y los predichos por la función evaluada en el coeficiente alfa en la iteración W y décima, tiende a cero. Por otra parte, los modelos, la estimación por máxima verosimilitud se basa en una aproximación de la función de verosimilitud, que uno de los métodos, existen varios, pero una aproximación es la de Bistrump-Eraith, que propone la estimación de, obtiene los estimadores FGNLS inicialmente en un proceso iterativo asumiendo conocida la matriz de variancias y covariancias, permitiendo incorporar ventas estructuras de autocorrelación, y luego utiliza los residuales de dicha estimación nuevamente en un proceso iterativo para actualizar los componentes de variancia y covariancia de los residuales. Y así iterando entre ambas etapas hasta alcanzar convergencia. Los estudios de COSAC del 97, que se basan en la aproximación lineal de la función y la estimación de mínimos cuadrados, empleando una sola observación por FUSTE, determinando que el impacto de la autocorrelación es despreciable, y las afirmaciones de García de 2015, que establece que la proporción de datos autocorrelacionados cuando se estiman condiciones de usamiento dinámico es despreciable, nos lleva a plantearnos las preguntas de si es significativo realmente el impacto de las estructuras de autocorrelaciones que rigen los procesos estocásticos. Si dicho impacto además depende de la magnitud de la dependencia, depende de la variabilidad del proceso estocástico, y si las magnitudes de retardo, tal como propone García de utilizar retardos de 5 metros, afectan o no a los estimadores. Además, como pregunta adicional, nos planteamos si la forma funcional, la expresión funcional de la forma de usamiento dinámico determina o es condicional a los resultados. Para responder a esas preguntas, se propusieron como objetivo general proponer y evaluar estructuras de autocorrelación en la estimación de funciones de usamiento dinámico de eucaliptus grandes, y sus específicos, simular perfiles de FUSTE temporales de eucaliptus grandes, empleando un modelo de crecimiento estático, de forma tal que el único proceso, la única fuente de variabilidad sea el proceso estocástico con diferentes estructuras de autocorrelación, posteriormente obtener estimadores de coeficiente de la función de usamiento dinámico mediante dos métodos divergentes, y determinar finalmente si el impacto en la autocorrelación, en la precisión, riesgo y varianza de los estimadores y en la distribución de dichos estimadores, es significativa. Para ello, se modelizó el crecimiento empleando datos de inventarios, de implantaciones de eucaliptus grandes seminales, entre unas ediciones de 1 a 15 años, con 18 metros cuadrados de espacio de crecimiento estable a lo largo del tiempo, sin intervenciones, en una sola calidad de sitio. Sobre esa misma parcela se obtuvieron datos de usamiento entre 9 a 15 años, y se formuló un modelo de crecimiento empleando para ello el enfoque de estados de crecimiento de García, expresando el vector de tránsito, el vector de estado, con las variables del diámetro normal y la altura total individual a las décimas edades, modeladas por las funciones de transiciones globales. Y la función de salida, como el usamiento diamétrico del diámetro sin corteza, que toma como argumentos el vector de estado, la longitud parcial de fuste y un vector de coeficientes dependiendo de cómo se exprese la función de usamiento. Las formas funcionales de las expresiones anteriormente mencionadas corresponden para el diámetro de la función de rendimiento, expresada como el modelo BOT, que corresponde a la función que fue derivada para expresar la demanda de oxígeno bioquímico que precisa un cuerpo en crecimiento. Las relaciones hipsométricas comunes, generalmente estudian forestales, las de Prodan, la de Schroeder, la de Wyckoff y la de Larsson. Y las funciones de usamiento corresponden a la de DIV de 2001 y LONG, perdón, y COSAC del 88 y 2004. Para poder absorber las variabilidades a nivel individual entre individuos y dentro de individuos, se expresaron diferentes estructuras de dichas variabilidades y las estimaciones se realizaron por aproximación de máxima verosimilitud empleando la aproximación del istrondivate y se seleccionaron los modelos por verosimilitud y por el cuadrado de la correlación entre los observados, los valores observados y los predichos por el modelo. Una vez generadas las distribuciones estimadas de los coeficientes que se expresan en las diferentes relaciones funcionales, se genera una simulación en la cual se desprenden en cinco pasos. El primero corresponde a generar una población a partir de las distribuciones estimadas entre los diferentes coeficientes. Posteriormente genera una muestra de dicha población considerando como indicador del tamaño de muestra el error que se obtiene a diferentes cantidades de tamaños de muestras en tita sub 1 que rige la función de rendimiento y determina el comportamiento del sistema de forma global. Posterior a lo cual se reconstruyó el sistema empleando un vector de edades de 1 a 15 años para luego especificar los vectores de longitudes parciales y reconstruir diferentes perfiles a diferentes edades de 3, 9 y 15 años y retransformar esos vectores en secciones transversales el arroxamiento de secciones transversales adicionando diferentes estructuras de autocorrelación. Las estructuras de autocorrelación generadas corresponden todas a procesos autoregresivos de primer orden y de segundo orden considerando diferentes magnitudes de dependencia cuando fue de primer orden la dependencia baja se consideró de 0,5 la dependencia alta de 0,85 y el proceso autoregresivo de segundo orden considerando la combinación de phi 1 de 0,7 y phi 2 de phi sub 2 de menos 0,1 para generar procesos de dependencia baja y procesos de dependencia alta con phi sub 1 de 0,7 y phi sub 2 de 0,2 a su vez cada proceso se simuló con dos magnitudes de variancia de 40 al cuadrado de centímetros a la cuarta considerando como variancia baja y variancia alta de 80 al cuadrado de centímetros a la cuarta a su vez sentando para evaluar las diferentes magnitudes de retardo se consideró se consideraron dos estructuras considerando misiones cada metro y cada 3 metros en cuanto a la especificación de función de ausimiento dinámico se consideraron la combinación de exponencial exponencial expresado anteriormente y el modelo exponencial general en el cual el componente asociado a la longitud de copa presenta un decaimiento del crecimiento de forma exponencial y la expresión general del modelo de crecimiento para expresar los cambios en la sección del fuste libre de copa para ambos modelos y en todos los escenarios simulados eso corresponde a 16 y dos modelos son 32 escenarios se obtuvieron estimadores los beta nls y los beta fg nls para los cuales se valoran las estimaciones mediante la media del error el cuadrado del error cuadrático medio y nuevamente evaluamos el cuadrado de la correlación entre observados y estimados por el modelo a su vez los estimadores se valoran mediante sus distribuciones esperadas que son todas normales asintóticamente normales entonces en cuanto a los resultados el componente como dijimos del diámetro normal se expresó como la curva de rendimiento expresada mediante el modelo BOT para el cual se consideraron como aleatorios ambos coeficientes tanto el de asíntota como el de la tasa de crecimiento y la estructura de variancia de la distribución del coeficiente corresponde a ambos coeficientes autocorrelacionados obteniéndose una correlación negativa elevada de menos 0,85 en tanto en tanto la función isométrica seleccionada por los criterios mencionados corresponde a la función de Schroeder considerando como fijo el coeficiente lineal y como aleatorio el coeficiente de la potencia en tanto la función de salida del modelo de crecimiento corresponde se seleccionó la segunda variante del modelo de crecimiento de la función de usamiento de COSAC del 2004 considerando como aleatorios los coeficientes 4 el quinto el octavo y el noveno del exponente y tiene esta forma poco agradable con una matriz de dispersión completa todos los coeficientes se encuentran correlacionados este gráfico permite observar como el modelo propuesto y sus estimaciones permiten predecir convenientemente el sistema elevado en la primera línea se encuentran los valores observados y en la segunda línea se encuentran las predicciones del modelo en la primera columna observamos el comportamiento del diámetro observado nuevamente y el predicho observando como la predicción se ajusta adecuadamente al observado la segunda columna corresponde a la relación isométrica nuevamente una buena una adecuada una adecuada predicción y la tercera columna al ausamiento del diámetro sin cortes entonces con los con las distribuciones de los coeficientes estimadas se generó una simulación de 5 millones de coeficientes que fue cuando logramos que la diferencia entre el lector esperado y el lector observado en la simulación fue de 10 a la menos 5 y en este gráfico nos permite observar la muestra de 5000 coeficientes o sea árboles que permitió que el error en tita 1 sea menor a 0,1 nos muestra como en líneas sólidas nos muestran las distribuciones teóricas y en puntos y en barras las distribuciones muestrales sostenidas los gráficos nos muestran tanto para el coeficiente x como para los coeficientes que modelan la función de salida las distribuciones muestrales copian las distribuciones adecuadamente las distribuciones teóricas entonces una vez reconstruido el sistema y generado los perfiles de los 5000 árboles para 3 edades de 9 12 y 15 años se adicionaron diferentes estructuras de autocorrelación este gráfico nos permite observar la construcción de los perfiles para un árbol en particular una vez que hemos transformado a secciones transversales a un segmento de una sección transversal y posteriormente cuando adicionamos los procesos estocásticos con diferentes estructuras de autocorrelación y magnitudes de variancia el primero con estructura autoregresiva de primer orden de dependencia baja y variancia baja posteriormente AR1 dependencia baja y alta variancia y estos dos nos muestran la ejemplificación de los procesos AR2 de dependencia alta variancia baja inicialmente y variancia alta en el segundo caso en cuanto a los procesos regresivos de forma autoregresiva de forma general este gráfico nos permite ver las funciones de autocorrelación generadas tanto para el proceso AR1 en la primera columna como AR2 y dependencia baja en la primera fila y dependencia alta en la segunda fila observando como la dependencia en los procesos AR1 cae un poquito más de forma acentuada que en los procesos AR2 con la caída un poquito más leve entonces mediante estos resultados llegamos a alcanzar el primer objetivo de poder generar simulaciones en los cuales los procesos de dependencia sean la variabilidad a estudiar y posterior a ello se obtuvieron los estimadores y los en cuanto a los indicadores la correlación de los dichos de los estimados por el modelo de los observados y en la raíz cuadrada del error cuadrático medio se observa que no el proceso de dependencia del error no genera impacto en las estimaciones observándose que en todo caso hay pequeños cambios a partir del segundo decimal en el estimador de la variancia y en cuanto al cuadrado de la correlación generalmente el modelo exponencial general tiene a partir del tercer decimal como una ventaja leve pero ambos estimadores en LS y FGNLS siempre obtienen los mismos resultados se observa que el comportamiento de que en ambos modelos cuando la variancia es baja el estimador parece subestimar un poquito la variancia 41 puntos y habíamos generado una variancia de 40 al cuadrado y subestima un poquito cuando la variancia era 80 las estimaciones son de 77 constante cuando analizamos el sesgo de las estimaciones observamos que generalmente las estimaciones FGNLS tienden a tener sesgos de magnitudes mucho menores a los MLS como se observa en todos estos gráficos de variancia baja y variancia alta izquierda derecha en los procesos ARC1 en las columnas la autocorrelación baja autocorrelación alta modelo exponencial exponencial y modelo exponencial general observándose que cuando se incrementa la distancia entre observaciones las estimaciones tanto FGNLS como ENLS la magnitud del sesgo se incrementa cuando la autocorrelación es baja y pareciera tender a disminuir cuando la autocorrelación es alta en variancia baja y ese patrón se acentúa cuando la autocorrelación es alta observándose que en los procesos ARC1 con variancia alta y autocorrelación alta el sesgo de las estimaciones FGNLS es mucho menor a las NLS los gráficos necesitamos generar un zoom para poder observar los valores generados en cuanto a la distribución de los estimadores se observó que en general los estimadores FGNLS generan estimadores con distribuciones diferentes a los NLS en estos gráficos se muestran con un punto el valor esperado obtenido y con la zona gris la variancia del estimador y en rojo el contraste necesario para que la diferencia sea significativa y observándose que generalmente los estimadores FGNLS obtenidos mediante longitud de corte de un metro tienden a ser altamente significativamente diferente al resto y cuando las longitud de corte pasan a 3 metros los estimadores FGNLS algunos estimadores como en este caso el beta 4 o en este caso el beta 5 tienden a ser equivalentes a estimadores NLS resultados equivalentes a los mencionados anteriormente en los procesos algunos se han obtenido se obtuvieron los escenarios ardos con la salvedad de que en este caso en todos los escenarios los sesgos son mucho menores a los NLS y siempre necesitamos este detallecito de necesitar hacer un zoom para poder graficarlo adecuadamente a los valores para poder observarlos y se vuelve a repetir la tendencia que cuando la autocorrelación es baja independientemente del nivel de variancia la la magnitud del sesgo de las estimaciones FGNLS tiende a crecer pasando en este caso por ejemplo de ser no significativa a ser significativa y cuando la autocorrelación es alta el sesgo decrece pasando de ser significativo a no significativo en ambos en ambas estructuras de variancia nuevamente se ha observado lo mismo en en la distribución de los estimadores obtenidos observándose que los estimadores FGNLS tienden a ser siempre diferentes a los estimadores NLS en todos los casos una cosa que me olvide mencionar es en los gráficos estos los estimadores FGNLS son siempre los dos primeros y los estimadores NLS son los los segundos entonces una vez completados los objetivos dos y tres que se mencionaron en las diapositivas anteriores que corresponden a obtener los estimadores y comparar las estimaciones y las distribuciones de los estimadores podemos decir que en esta tesis se ha generado un modelo de crecimiento forestal parcimonioso que es de mínima expresión interpretable y que se puede aplicar directamente como en el caso de la simulación que se generó en este trabajo el empleo de las funciones de transición global es una característica importante de este modelo pero ya que permite la estimación y determinaciones directas de los estados se pudo modelar la variabilidad de forma explícita lo cual facilitó posteriormente implementar simulaciones sencillas para inducir efectos el sistema y en el contraste de métodos NLS versus los FGNLS se muestra que incrementar todo el lag afecta el sesgo que las estimaciones FGNLS resultan encesjadas generalmente y los estimadores FGNLS resultaron estadísticamente diferentes a los NLS en general en conclusión el estimado modelo de crecimiento forestal de árbol individual para eucaliptos grandes aquí he dicho modelo de crecimiento y diferentes expresiones del proceso de dependencia permitió inducir diferentes estructuras de autocorrelación para estudiar la estimación de usamiento dinámico en eucaliptos grandes se demostró que es factible implementar el algoritmo de Lister Nivet para relajar tanto su puesto de linealidad que lo que no hace COSAC y los de independencia del error obtuvieron entonces los estimadores FGNLS cuáles fueron comparados con los estimadores y las estimaciones en el ES determinando que modelar explícitamente la dependencia entre observaciones impacta significativamente en el sesgo de estas a la vez que los estimadores FGNLS resultaron estadísticamente diferentes a los NLS finalmente la forma de la función de usamiento dinámico no generó evidencias de que los resultados son divergentes o más que en algunos casos los estimadores las estimaciones en el modelo exponencial general generaron sesgos un poquito menores que los que viene en el modelo exponencial exponencial en tanto el incremento en el LAC no disminuye el sesgo de las estimaciones en el ES o sea no permite sostener los supuestos con los que se basa la estimación en el ES en tanto que impacta en las estimaciones FGNLS y hay que evaluar cuidadosamente cuál es el proceso de dependencia que rige al proceso estocástico para determinar cuál es el proceso cuál es el enfoque con el cual se va a trabajar o sea si trabajar con menos LAC o con más LAC en general el proceso de dependencia elevada el incremento del LAC implica disminución en el sesgo de las estimaciones FGNLS por último agradecer a Teresa Boca y Federico Latarnó que fueron quienes acompañaron en el dirigieron este trabajo a los jurados por el tiempo y la dedicación y las consideraciones vertidas a la tesis que ayudaron a mejorar tanto la presentación como la escritura del mismo un agradecimiento especial al programa de biometría y mejoramiento y mediante este agradecimiento a las personas que componen el programa a Sebastián a Fito a Carolina Natalia al amigo Esteban al INTA al EPG y a colegas y amigos que han que han ayudado a transitar esta etapa bueno perdón no se aplauden discúlpeme os aplauden al final podemos aplaudir ahora también y después al final luego la pregunta si estuviéramos en el EPG seguramente esto hubiera sido una lluvia de aplausos bueno Gastón te felicito muy bien la presentación ahora vamos a dar lugar a las preguntas del jurado no se como se quiere organizar Fernando y María les dejo a ustedes entonces el micrófono para hacerle las preguntas que quieran a Gastón Marí quizás podés arrancar vos bueno dale como quieras bueno no pongo la pantalla porque en total digamos no soy yo la que tienen que ver sino a Gastón primero primero principal quiero agradecerte a vos a Sebastián y a través de tuyo a través de las autoridades de la EPG por haberme una vez más dado esta oportunidad tan especial de haber sido parte del jurado de tesis de uno de mis alumnos tal como lo hice por ejemplo con Esteban y otras personas primero es realmente para mí me llena de gran satisfacción como docente haberle abierto las puertas a Gastón dándole aquella primera materia que fue álgebra después pasar tanto tiempo juntos con teoría una de las materias más fuertes que tiene la EPG junto con modelos lineales y bueno tal vez la más larga y después ir viendo todos sus progresos a lo largo de la maestría y ahora estar aquí como jurado realmente me me hacen sentir muy muy feliz muy contenta y tengo justamente ese privilegio de haberle abierto las puertas a la EPG para aprender materia y estar ahora escuchando siendo evaluadora de su trabajo de tesis de más de esta decir no creo que ofenda a nadie Esteban va a estar de acuerdo con esto uno de los invitados perdón por eso no lo sabía pero Gastón ha sido de su comada el que más prevaleció el hecho de que fue la persona más capacitada más que enseguida captaba todos los conocimientos que le íbamos impartiendo a lo largo de las distintas materias ya sea desde el punto de vista estadístico como de punto de vista matemático y ni te digo cómo era en computación cuando pisteaba lo que estaba haciendo por ejemplo en análisis así que realmente fue el que siempre tenía una idea nueva o aportaba alguna idea nueva y eso se ve también reflejado en su trabajo de tesis que a pesar de ser digamos de pocas páginas bueno de acuerdo de los requerimientos de DPG es una tesis bastante fuerte por todas las herramientas que él utilizó para resolver un problema de su área y eso me parece genial a ver él es ingeniero forestal y entonces haber tomado un problema que está involucrada justamente en de astronomía y poder resolverlo con las herramientas que le fuimos dando a través de los distintos cursos que fue tomando en DPG me pareció eso genial y que se haya enfrentado a este problema de la supuesto que no se está cumpliendo la independencia de los errores que otros autores no se hayan no hayan trabajado con la metodología que él lo hizo porque decían que era muy complicada él lo está diciendo digamos en forma textual había uno uno de los autores por ejemplo que decía que expresa que los estimadores mínimos cuadrados generalizados factibles presentan mejores características que los mínimos cuadrados no anuales no obstante no los utiliza dada la complejidad computacional que requiere su implementación y sin embargo Gastón dijo acá vamos a hacerle frente a este problema utilizó el método y y bueno lo utilizó con con éxito de acuerdo a los resultados una pequeña detalle él hace una introducción yo se lo comenté eso un poco larga un poco extensa es el más o menos el 40% de la tesis es solo introducción que en el manuscrito estoy hablando no en la presentación la presentación me pareció genial mejoró totalmente el manuscrito hubo hubo una evolución en este poco tiempo en estos pocos meses digamos corrigió algunas cosas que yo les dije y bueno me pareció este muy bueno eso y se notó un avance en dos meses y eso es importante en cuanto bueno en cuanto a la introducción en la introducción escrita yo estoy hablando de lo que vi escrito me pareció un poco y sobre todo porque se detuvo mucho en la parte de los primeros modelos dando mucha fórmula mucha explicación de de esos modelos negativos y mencionás que hay modelos nuevos como los tuyos enfrentando al problema y los mencionás tanto en la introducción como en el último capítulo pero muy sutilmente lo comparás también con lo que estás haciendo vos con tu metodología también la vendés lo cual es lógico en dos párrafos al final pero me hubiera gustado que hubiera sido más extenso esa última comparación de los autores que están haciendo otras metodologías y comparándola un poquito más con la tuya y vender más la tuya me parece como que te faltó un poquito más en esa parte y dejar un poco los modelos anteriores en cuanto pero eso por ejemplo por ejemplo en la presentación no mencionaste a esta gente nueva que no son muchos porque de acuerdo a lo que está puesto en la bibliografía no son muchas las personas que hicieron que trabajaron la no independencia y yo creo que conté no más de cinco trabajos nuevos porque bueno muchos autores lo hicieron en combinación con otros no son muchos y podrías haber trabajado más un poquito esa parte comparándolo con la tuya y realmente es definitivo que estés en ese grupo es el grupo nuevo una ahora bien dos o tres preguntas que no te las hice antes vos decís en el abstract que tu modelo de crecimiento forestal abarca desde cero a quince años sin embargo cuando no mostraste materiales y métodos en la primera tabla nos encontramos con que dividís a la cantidad de árboles por grupos etarios de cada tres años y justamente el grupo que está en el último grupo que corresponde entre doce y quince años tenemos cincuenta y seis árboles mientras que en el resto tenemos entre doscientos diecinueve y doscientos noventa lo estoy diciendo de memoria lo estoy diciendo de memoria más o menos no estoy viendo la tabla específicamente pero me acuerdo como que ya me saltaba la vista que esa última ese último grupo etario era más o menos el 20 25% de la cantidad de árboles que vos tenías en los otros grupos la pregunta es ese grupo etario tiene características propias importantes o se puede enganchar con el grupo etario anterior y entonces que haya pocos árboles no influye a los resultados o sí primera pregunta como es comparto algo sí a ver dónde está la presentación se está viendo no lo estamos viendo todos una es cierto lo que supuestamente debería es algo que también ha señalado el doctor Caxia se está compartiendo y verdad no todavía no es el gastón ahí se compartió lo que pasa básicamente una de las ventajas del modelo digamos es utilizar las funciones de transición global es que es más flexible si nosotros hubiese empleado si hubiese empleado perdón las funciones de transición puntual es ese pequeño digamos que hubiese tenido pocas observaciones en ese rango estario hubiese sido problemático porque las funciones de transición puntual son funciones diferenciables y para estimar las diferenciales necesitas que una estructura de emisión que esté equispaciada que tengas más o menos la misma proporción de edad eso lo estudia y lo analiza García en el 98 no obstante las funciones de transición global lo que permiten es se modela la tendencia y me dicen que no les quiero compartir un gráfico mostrándole que digamos la si bien teníamos datos ahí está presentando si se ve en esos ambos estados no es que no tenemos datos tenemos datos lo que pasa que no son trazables son datos que no puedo trazarlos hacia atrás o hacia adelante por pérdidas de identificación que es una de las cosas con las cuales se filtraron los datos y lo que observamos una de las cosas que empleé yo para ver si me servían los datos o no es esta idea de movilización digamos si una vez que yo obtengo el modelo logro replicar la forma del modelo del sistema que yo estoy observando de acuerdo a métricas o de acuerdo a a los resultados una vez graficados o observados nosotros seleccionamos se seleccionó por máxima de su signitud y por criterios de ajuste como se observa en los anexos se presentan las relaciones entre los observados y los predichos y lo bien que predice el modelo no obstante lo que quería señalar esto una cosa que tiene bueno el modelo es que es una característica del sistema digamos que la asíntota de casi todos los individuos más o menos ronda a los 9 o 10 años yo creo que si hubiese tenido la asíntota un poquito más arriba no hubiese tenido datos entonces no hubiese podido copiar la tendencia del sistema si bien es probable si uno incrementa yo lo que creo y lo estuve probando adicionando datos es que lo que bajamos no modificamos ni la asíntota ni la tasa ni el pinta sub 2 que es la tasa de crecimiento el logaritmo de la tasa de crecimiento lo que bajamos es el error de estimación en vez de ser 2541 el error de estimación era 0,03 creo que bajaba 0,01 una cosa así pero básicamente eso es una una de las de las bondades de las funciones de transición global al no utilizar la diferencia entre un punto u otro si hubiésemos utilizado las funciones de transición global lo que hubiese pasado por ejemplo que había saltos entre se mostraría en un gráfico entre 8 y 10 por ejemplo y por ahí veníamos con ediciones cada un año entonces ese salto de dos años hubiese impactado de forma negativa por eso también es la decisión de utilizar funciones de transición global no solamente por el hecho de poder generar ¿cómo se llama? determinaciones puntuales de forma directa porque con las funciones de transición puntual lo que tenés que hacer es al G y décima observación en tiempo T hay que sumarlo a la observación al tiempo T más uno que predice el modelo y así ir reconstruyendo de aparte el sistema no sé si contesto sí, sí, sí siempre nunca es bueno no tener datos digamos eso yo entiendo pero datos tuviste no, no aparte se nota que la la tendencia estos son todos los datos que son los 5500 bajo esas condiciones de crecimiento que bueno los problemas de trazabilidad ocurren y mucho es uno de los problemas graves que tienen los los datos longitudinales obtenidos en esquemas en sistemas muestras muy grandes así y hay otros problemas detrás está bien está bien por mi parte está bien también me resolví qué problema ok va otra pregunta cuando vos estimás estoy en el modelo de ausamiento estático cuando haces las estimaciones de los coeficientes hay algunas que te dan fenómenos hay algunas que te dan muy bien por ejemplo cuando estás trabajando con la función isométrica que entre paréntesis gracias gastón porque como yo no soy del área me hiciste aprender un montón de terminología nueva desde ausamiento en adelante o sea que menos mal que existe el google donde hay adicionarios y específicos pero bueno aprendí un montón de palabras nuevas y por ejemplo esto de función isométrica cuando haces el gráfico te das cuenta que la relación entre a ver la altura y el DN me estoy acordando de memoria y el DN es una relación de tipo lineal y entonces vos tenés un coeficiente más la pendiente multiplicada por el DN elevado a un tita 4 si no lo recuerdo si si para hacer este función lineal ese tita 4 tiene que tener un valor cercano a 1 bueno su estimación te dio 1,44 lo cual está bien tu intervalo de confianza no cubre el valor 1 pero bueno estás ahí cuando vas a el DN la estimación de crecimiento la función de crecimiento ¿no? en el DN tenés dos coeficientes uno que lo denominás el tita 1 que lo denominás coeficiente de asiento que te da 25 centímetros según el gráfico y según tu estimación te da 25,1 centímetro genial el intervalo cubre el valor 25 genial pero ahora viene el otro el de escala el de escala decís que es de acuerdo al gráfico de acuerdo a la pendiente del gráfico tiene que tener un valor cercano a 2 sin embargo cuando haces tu estimación te da menos 1,36 algo así y cuando haces el intervalo bueno está también valores negativos ¿a qué se debe? o sea yo esperaba un valor 2 o cercano a 2 ¿por qué te da ese 1,3 menos 1,3? ¿cómo te da negativo? y bueno un poco alejado del 2 ¿tenés alguna explicación? está dentro de es exponencial yo supongo porque la expresión está expresada que el exponencial está negativo es lo que supongo es tta 1 por 1 menos el exponencial del exponencial de menos t por tta tta 1 entonces menos por menos te daría 2 más está bien está bien está bien o sea yo lo que no hice digamos estaría enganchado con el como es la función de todas las tres funciones si se quieren se pueden analizar y desguazar y estudiar es una cosa es una cosa con la que renegó Teresa mucho tiempo esto de vender los productos digamos que escriba y algunas cosas a mí me resultan un poco tediosas de escribir pero no importa el tema es que esa función de rendimiento uno inclusive puede obtener la derivada que es algo que hicimos y lo puedes componer en el factor que permite describir la respiración y el otro la la fotosíntesis es algo que me me ha señalado que no debería haber escrito tanto sobre eso pero bueno entonces ahí el tita 1 uno lo puede puede sacar creo que porque está exponencial el logaritmo del tita 1 sería la tasa de crecimiento promedio sí y puede puede hacer pueden hacerse varias cosas digamos con la función de crecimiento va la función de rendimiento digamos ok después ahora creo que me lo aclaraste en la presentación cuando vos tenés ahora la función de ausamiento dinámica viste que se compone en dos funciones y la no corresponde al crecimiento del del fuste y la 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 longitud de la base no recuerdo en la la nueva aparecen tres parámetros tita 3 tita 4 y tita 5 en un único término tanto en garcía como cuando vos haces el modelo exponencial exponencial y exponencial general ahora en en lo que yo tengo acá escrito lo que vos mandaste en la tesis cuando vos haces la fin aparecen dos coeficientes uno que es si mal no recuerdo beta 1 y el otro es beta 2 y después desaparece lo que pasa es que no sé si recuerdas que la especificación de la función de crecimiento gamma determina si beta 2 está o no está entonces una de las cosas yo creo y es una percepción que tengo que la función que debe modelar el crecimiento dentro de la copa de Fuster tiene que ser la expresión exponencial de la función de crecimiento de García porque va a ser proporcional a la longitud de copa va cayendo de forma exponencial y una de las cosas una de las ventajas es solamente utilizar beta 1 pero no que es un solo exponente una de las ventajas de la función de usamiento de García es que tiene solamente tiene cinco coeficientes los cuales están presentes en función de cómo especificamos la función de crecimiento son tres exponentes comparados con los nueve exponentes perdón tiene tres coeficientes comparados con los nueve coeficientes que expresa la función de de COSAC del 2004 no sé ya empecé a hablar y me perdí la pregunta era porque solamente beta 1 es por la especificación de la función de crecimiento beta 2 es igual creo que ahí toma beta 2 es igual a 1 entonces desaparece desaparece está bien no sé si recuerda que en la introducción yo una de las cosas que me tomé el trabajo porque para mí era medio encriptado el paper de García fue irme al 2008 estudiar la función la generalización de la función de crecimiento ver qué formas tomaba porque en función de las formas que toman yo llegué a derivar 16 expresiones en la función de crecimiento entonces tampoco era la idea de poner dos modelos era probar esta pregunta que nos hacíamos decir al expresar diferentes expresiones la función de usamiento tenemos diferentes resultados la conclusión que llegamos y me parecía oportuno que no sea tan digamos tan compleja la situación y el modelo exponencial de García y combinado con el general me parecía una expresión adecuada digamos porque era mucho más compleja que la anterior y entonces podía contrastar dos modelos diferentes porque después hay aproximaciones que son muy parecidas o sea que cuando vos haces en los últimos comparaciones el a ver disculpame que mire mi aguantame un segundito cuando vos haces los estimadores beta 1 corresponde el estimador beta 1 estoy hablando de la tabla 18 por ejemplo si es donde al sí beta 3 beta 4 y beta 5 corresponde al no perfecto este y bueno ahora ella es más genérico lo mío disculpa María del Carmen si algún jurado quiere hacer alguna alguna pregunta puede hacerlo o repreguntar sobre algo que está diciendo María del Carmen como para que entre ustedes tampoco se puse las preguntas se pueda hacer una ronda como un poco más abierta yo quería hacer una repregunta si es posible si no hay ningún problema por eso gastón buen día primero a la escuela también gracias por invitarme el jurado les agradezco y muchas gracias por tu exposición y tu tesis bueno con respecto a la diapositiva esta que está acá les quiero aclarar que yo estoy en el área tal como se lo dije cuando me invitaron a participar en el área de producción forestal no en la de biometría entonces ya lo aclaré supongo que estoy sobre todo por la pata de estadística lo entiendo no al nivel de biometría pero bueno traté de hacer mis aportes constructivamente en ese sentido bueno recapitulando la pregunta de María del Carmen en la parte metodológica de los valores que me dieron para las clases de edad entre 12 o 15 años que en realidad fueron el 25% menos que los otros no comprendí muy bien es decir la pregunta es esta creo que te la hice ahí la pregunta es siendo que tengo problemas con la aplicación de estas cuestiones como que estoy en la parte de producción forestal pero en relación a eso digo como el eucalipto grandis se hace generalmente como régimen de fustar es decir madera de calidad y bueno las funciones de ausamiento o el factor de forma pueden tener muchas aplicaciones como todos sabemos entre ellas estimar el volumen final por ejemplo conociendo el factor de forma entonces cuando como en Concordia en esos lugares típicamente se maneja el eucalipto grandis como régimen de fustar llegando a pocos sacos al final del turno para cosechar con buen diámetro y buen valor de la producción decir algo eso varía pero entre 200 árboles y 300 árboles por hectárea y más o menos a esa edad a 15 años entonces yo entiendo que ese gráfico pero quizás no entendí como la distracción del diámetro en función de las clases de edad pero la pregunta quizás la respondiste y yo no lo comprendo por eso la pregunto la pregunta es si partir de obviamente hay problemas con la trazabilidad de los datos reales nos pasa a todos pero la pregunta es te pregunto si esto de haber muestreado para esta clase de edad en particular que tiene una importancia desde el punto de vista de lo que se va a cosechar más allá de las funciones no puede producir algún sesgo en la aplicación de esta función porque yo lo que entendí de esta figura es que quizás lo entendí mal que hay más dispersión en el diámetro en las clases de edades superiores entendí que vos dijiste que se quedaron tranquilos porque no variaban mucho entre las clases de edad 11 y la 12 pero según entiendo ese gráfico y de vuelta quizás lo entendí mal hay mucha variación en el diámetro y por otro lado lo que construyen en funciones de usamiento que relacionan el diámetro con la altura entonces en síntesis la repregunta es capaz que respondiste bien y yo no lo comprendí disculpa si es así porque puede ser nada la pregunta es si esto puede tener alguna limitación en la aplicación algún sesgo en la aplicación de las funciones o los modelos que vos estimaste o los escenarios que vos preparaste sobre todo cuando uno va a digamos aplicarlo como por ejemplo para estimar el volumen el volumen final de producción al final de un tono de corta esa es la pregunta aparte perdón y para alivianar un poco coincido con Carmen María Carmen que la verdad que la exposición fue muy buena la tesis también pero la exposición oral se ganó muchísimo en la presentación en la digamos a mí me costó mucho tratar de entender una parte de esta tesis por lo que dice al principio pero bueno está mucho mejor la presentación me parece claro que la tesis escrita no es una presentación pero una buena síntesis la pregunta la repregunta era esa sí digamos lo que te preocupa es la cuestión de si los si considerar la poca cantidad de datos en ese rango de edad generaría sejo en la estimación del volumen claro sí sí eso bueno no produce sejo pero es bueno en el caso que lo produjera conocer algunas limitaciones si es que hay quizás no haya eso es lo que pregunto la limitación del modelo es básicamente otro otra idea que has marcado desde la cuestión de que es estático entonces no considera no considera intervenciones culturales y esas cosas pero yo para serte sincero digamos la otra vuelta y estuve en una presentación de resultados parciales de un modelo de procesos de Eucaliptus en esta zona y los resultados digamos que obtenía digamos los resultados en cuanto a medición no a estimaciones obtenía los mismos volúmenes que obtenía el modelo digamos era 25 25.14 el diámetro promedio la altura de 32 y el mismo volumen de nuevo a mi punto de vista desde mi manera de entenderlo si es cierto que en esas sería conveniente lograr que esos datos que no son trazables sean trazables y poder utilizarlo y de nuevo de acuerdo a los resultados que vengo obteniendo porque yo estoy intentando hacer ese trabajo no lo he hecho porque me iba a demandar mucho tiempo son muchos datos muchas estructuras de datos y hay que centrar trabajar y de nuevo la estrategia fue la siguiente obtener que el modelo prediga los valores observados del sistema real y quedarnos con eso para poder simular sin ninguna fuente de variabilidad externa y yo creo y estoy obteniendo esos resultados de que una vez que se incorporase esos datos lo que mejorás son los errores de estimación tanto de los componentes de variancia dentro y entre árboles como de los parámetros fijos esto que mencionaba no sé si recuerdas que en la tesis se brindan los intervalos de confianza que se construyen para cada parámetro nunca es bueno para mí desde mi punto de vista desechar datos y no tener datos y de nuevo repito esta cuestión la posibilidad de aprovechar la información precedente anterior digamos que lo que se dice en estudios de datos longitudinales hay que aprovechar toda la información permite subsanar medianamente esta cuestión de no tener la misma cantidad de datos en el desbalance no es sencillo explicarlo perdón se entiende se entiende yo lo que digo a lo que apunto es que a ver ninguna tesis me parece que siempre puede haber una parte de las tesis que uno hace algunas pequeñas observaciones de su propio trabajo es decir entonces apunto a eso o sea que un poco a ver redondeo con las otras preguntas y ya continuamos si quiere Fernando para hacerlo un poco más dinámico pero lo mismo decía con respecto a la aplicación que en la misma línea un poco lo que digo es que lo que pregunto o resalto es que bueno en un momento también también lo puse en los comentarios que se entra en una discusión de bueno que el modelo es estático pero me pareció un poco forzado de que entonces el factor distancia no importa tanto y como que los tratamientos silviculturales no importan tanto pero bueno a mí me parece que sí importan los tratamientos silviculturales porque seguramente que las funciones van a ser distintas más allá de la complejidad y el trabajo que es excelente todo lo que hiciste y todo lo que cuesta hacer esto pero eso no quita que si estoy en lo cierto por ejemplo me faltó me pareció que faltaba explícitamente al menos que yo no estoy en el tema de biometría explícitamente hablar de la aplicabilidad entonces me preguntaba si en esas parcelas qué material genético hay si no hubo tratamientos silviculturales no estoy esto es una crítica constructiva es decir también cabría en vez de me pareció a mí me pareció a forzar un poco la discusión de la importancia de la distancia o no en estas estimaciones a mí me parece que sí tiene importancia y la densidad y bueno en otros modelos uno lo puede incorporar y explicitar eso o sea porque entonces está bueno decir que a lo mejor si estamos en lo cierto esto es para determinados casos y no para aplicarlo de manera general cuando los tratamientos silviculturales cambian pero eso si eso es así bueno nadie dice que esto no sea complejo el modelo es parcimonioso y es un trabajo impresionante pero bueno no está mal digamos que alcance tiene que es lo que yo decía y a mí no me quedó claro que alcance tiene yo estoy haciendo afirmaciones antes de que vos respondas pero eso no quiere decir que digamos son cuestiones que me parece que uno tiene que detallar cortamente los logros que son muchísimos porque por lo que veo es algo sumamente novedoso y la verdad que está re sólido por lo que llegó a comprender todo el desarrollo y muy novedoso pero eso no quita que a lo mejor uno diga bueno eso es lo que todo lo que yo traté de decirte a medida que leía la tesis no en síntesis sintetizante si digamos el modelo de crecimiento que se planteó como lo señalaste creo que en un comentario en el transcurso de las revisiones es para una situación en particular intentando marginalizar todos los efectos y que solamente tengamos una sola condición que es esto de material de semillas en un solo sitio con ese espacio de crecimiento de 18 metros cuadrados estables más o menos 3 metros y bueno el punto de lo que planteas es una discusión muy larga realmente porque digamos es cierto que cuando hacemos los forestales siempre estamos yendo como detrás de las innovaciones técnicas la densidad que se plantea ya no se planta más esa densidad inclusive los esquemas como que se están manejando son dejar dos líneas y 6 metros para que pueda entrar la cosechadora hay un montón de cambios entonces este modelo una de las cosas que yo pienso es un modelo general que muestra las relaciones a nivel individual y una idea posterior al trabajo que se plantea que se plantea en la discusión y se llega a poner en las conclusiones como futuros trabajos a realizar es agarrar el modelo individual y ver cuál es cómo cambian los parámetros de ese modelo cuando hay una intervención o cuando el material es otro etcétera para eso el planteo general del modelo general global sería un modelo a nivel de masa en el cual hay una serie de entradas U que permiten ciertas salidas S expresando las salidas como bueno la entrada es una función identificadora que nos permite identificar el estado espacio mediante coordenadas ecosfisiográficas sitio material manejo etcétera y las salidas condicionales al manejo y la función indicadora nos indica dónde se está moviendo esa función del modelo de crecimiento ¿verdad? entonces ahí tienen una de las cosas que por ahí queda muy muy difuso es esta cuestión de que uno puede expresar esa función como una expansión de las idécimas funciones indicadoras y cada función en una especificación de esa función indicadora el modelo de crecimiento puede expresarse como los idécimos modelos de crecimiento individuales nosotros nos planteamos en una sola situación de este IJ que es modelitos grandes semilla densidad de 18 metros cuadrados sin intervenciones pero posteriormente podemos ver si por ejemplo si IJ es diferente a IJ plantear esto digamos si el vector de coeficientes es diferente al vector de coeficientes Jésimo bajo ciertos disturbios o ciertos manejos o material genético diferente y plantear hipótesis conveniente utilizando las distribuciones de los coeficientes una idea que se plantea en función de eso es estudiar al modelo como si fuese cada estado de crecimiento un punto de una red y el tránsito entre puntos de la red puede ser factible mediante un estudio de red neuronal o algo parecido de tal forma por ejemplo nosotros un punto no está definido en este caso solamente tenemos un punto que es o un nodo que es la función de crecimiento bajo las condiciones establecidas descriptas ya bastante podríamos aplicarle a ese sistema se podría aplicar un radio y dejar 200 plantas en unos 4 o 5 años y eso nos determinaría situaciones de crecimiento diferentes entonces la función de crecimiento la derivada en ese punto va a ser diferente al anterior y podríamos testear mediante esta prueba de hipótesis que es la tercera aproximación que aparece en CER y WI porque digamos son todas aproximaciones a la verosimplitud la primera es el ratio y la verosimplitud de los modelos pero es un trabajo mucho más a futuro una idea interesante de plantearlo como una como una red es ver si uno puede implementar procesos de aprendizaje porque como es muy complicado la situación de aparece un material aparece una técnica nueva de plantar o una técnica nueva entonces que la máquina pueda tomar esa información y generar predicciones adecuadas es una idea mucho más compleja digamos y que está en la cabeza muy bien está bueno está buenísimo bueno yo quería decir una cosa con respecto a esto gracias por tu respuesta está respondida solo digo que me pareció que que eso que lo digo muy constructivamente que por momentos me pareció que se forzó ahora no tengo las citas pero creo que te lo menciono ahí como poniendo ejemplos que algunas de estas cosas no importaban tanto especialmente el tema del distanciamiento los tratamientos silviculturales y me parece y me parece que yo hubiera yo hubiera puesto que sí ah no ni que sí ni que no pero a nivel de la redacción hubiera puesto que bueno llegué hasta acá ¿no? resaltando llegué hasta acá que es un modelo ahora en un futuro habría que hacer todo esto para que tenga una aplicabilidad a distintas situaciones de manejo silvicultural que de ninguna manera uno va a aparcar todas las todas las los escenarios de manejo silvicultural ni el material genético también hay mucho muy distinto pero yo no digo que lo hagas vos en tu tesis digo que me pareció que como le empezaba dice si yo ahora lo que recuerdo es que lo tenía preparado se me pagó la otra computadora perdón es la cuestión de la dependencia espacial de los modelos es una de las cosas que señalaba el punto es por ejemplo en materiales clonales en Brasil con muy poca variabilidad Skolforo en 2015 que es uno de los trabajos más nuevos que hay determina que la distancia mínima para que la variabilidad espacial deje de tener importancia son 60 metros y uno de los problemas que tiene Skolforo en su estudio es que él no utiliza una hectárea y media para hacer dicho estudio primero que no tiene réplicas el segundo es que no analiza cómo construye el semivariograma para ver cuántos individuos se utilizan para calcular cada punto entonces digamos por eso yo decía que sostener los supuestos que requieren incorporar la dependencia espacial con datos de 20 o 12 árboles por parcela no se pueden sostener entonces es preferible digamos porque si no incorporas un parámetro que lo estás estimando con muy pocos datos y lo estás complejizando al modelo le estás quitando parcimonia y inicialmente es preferible es posible que haya estructuras de dependencia espacial pero para incorporar esas estructuras de dependencia espacial necesitamos muchos más datos muchísimos más datos por parcela sí, sí, está bien yo me refería a algún otro párrafo donde está bien eso estoy de acuerdo me refería a algún otro párrafo que por acá dice algo parecido a lo que te decía al principio sacándole un poco de peso me parece hemos forzado al tema acá lo tengo en el punto 3.2 formulación de estimación del modelo de crecimiento se explica que el fundamento de este modelo es generar datos de usamiento individual con estructuras de autocorregulación conocidas que no interesa determinar el impacto de esquemas de mezclado y cívico sin embargo cabe preguntarse entonces ah bueno eso lo decía yo perdón bueno está bien está bien me pareció a mí leer en algún momento es muy larga la tesis eso pero lo que deciste recién estoy de acuerdo completamente sí, sí, sí listo perfecto gracias muchísimas gracias la verdad que lo dejo a no, no gracias a vos y bueno seguimos bueno lamento a todos una disculpa por el problema inicial tuve que pasar al teléfono porque mi computadora no quiere no quiere darle el acceso a Meet al micrófono el problema que tengo es que Meet Zoom Blue Gym Skype Teams tanta cantidad que está usando que por ahí la máquina se confunde y ya no quiere ya dice son demasiados pero bueno ya pasé al celular y por suerte estamos muy bien bueno Gastón estoy también como han estado mis colegas muy contento con con tu trabajo yo también tengo que reconocer que como también hice yo soy ex alumno de la misma maestría igual que Teresa y venimos vos del área forestal y como Teresa yo vengo del área agronómica sé el esfuerzo extra que implica lograr un grado de abstracción como para lograr una especie que como la que has hecho entonces bueno mi felicidad es también por eso yo hace por un día porque yo rendí un 8 de diciembre que en aquel momento no era feriado hace 24 años y un día estaba en tu misma posición con la única diferencia de que no lo hice no lo hice en forma virtual como lo está haciendo vos no sé cómo no sé cómo se maneja la presión desde ese lado pero bueno a lo mejor es menos menos problemático verlos a todos los otros en cámara que verlos personalmente por lo menos uno no ve las caras de circunstancia igual creo que tu defensa fue bastante clara la exposición fue bien bien ordenada las transparencias fueron claras así que esto al igual que el documento que por ahí si como decía María del Carmen se me hizo un poco largo también la introducción y un poco demasiada información pero bueno al final uno termina aprendiendo al igual que María del Carmen yo también aprendí yo no soy forestal soy agrónomo así que aprendí bastantes cosas a pesar de no ser forestal estoy trabajando con inventarios forestales desde hace desde hace años pero no en crecimientos en plantaciones como en este caso bien bueno también tengo para 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 comentarte que con respecto al documento estaba muy muy claro para mí bastante bien escrito es una yo lo resalto porque en el ámbito donde estoy de Centroamérica y del resto de América hay una hay un problema muy grande de escritura entonces a veces tengo que releer los párrafos tres cuatro veces para ver si coloco una coma en tal lado como lo interpreto y ese problema no lo tuve con con tu tesis yo al igual que Fernando y aprovechando que María el Carmen nos hizo el favor de hacerte todas las preguntas más teóricas voy a ir más a cosas más de aplicación se fue se fue debe haber tocado algo con el celu y se debe haber cortado vamos a esperar unos minutitos a ver si la reconecta podemos aprovechar María el Carmen si te quedó una pregunta por hacer o Daniel ahí volvió volvimos con Fernando ahí volví ahí volví no sé ya hay tres veces que se me cayó ya con el desde el celular no sé si será un problema de señal yo quería tener la computadora justamente porque tengo más señal en la computadora que en el celular entonces te decía Gastón hay nosotros hemos yo como 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 te comenté hice una maestría como la que vos estás terminando ahora y después he estado haciendo aplicaciones durante todo el resto de mi vida la parte aplicada de un trabajo como el tuyo que si uno lo ve desde afuera no creo que muchos forestales lo puedan leer no creo que muchos forestales lo puedan aplicar sino queda un poquito más masticado y un poquito más directo quiero que me que me vendas tu tesis y que me digas cómo harías para lograr aplicaciones de estos modelos y yo creo que en esta época actual y eso seguramente que a la escuela de graduados le interesa mucho por todo lo que son los índices bibliométricos son importantes las publicaciones pero creo que de tu trabajo salen dos tipos de publicaciones una más conceptual del modelo con la simulación con las implicancias una más biométrica y también una más de aplicaciones entonces cómo y en qué crees vos que podrías aplicar estos modelos en la práctica y cómo venderlos bueno primero decirte que digamos el modelo de crecimiento está en revisión en la revista estoy haciendo correcciones digamos volvió con correcciones de estas cuestiones básicamente que mencionó así que en algún momento tendremos la publicación que está un poco atrasada porque la dejé de lado por la defensa una de las una de las cuestiones que yo creo que 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 tiene como como fortaleza hablando del modelo en sí es que al tener estimador estimaciones incesgadas bueno no sé si sigo contestando o y esperá un minuto no básicamente digamos una de las cosas que yo veo que los modelos de crecimiento como no como no se sostienen los supuestos de estimación generalmente después hacen como este link como en el trabajo del foro del 2019 hacer el link entre la estimación individual y la estimación de masa ¿por qué? porque el sesgo después se termina acumulando entonces al obtener estimaciones incesgadas yo lo que pretendo demostrar es que la aplicación del modelo aplicando funciones de agregación a nivel de rodarte permite obtener agregaciones adecuadas digamos eso por ejemplo leí mucho la bibliografía que me comentó el doctor Grazia de Brasil y estas cuestiones por ejemplo de generar un modelo de usamiento de la sección transversal o del diámetro normal en este caso los brasileños por estimadores penalizados de Splank y después generar otra estimación para generar el volumen está bien los modelos generalmente no son integrables de forma analítica pero son integrables numéricamente y si la estimación en diámetro es conveniente entonces me parece muy redundante generar una función de agusamiento del diámetro de la sección transversal y una función aparte del volumen cuando el volumen es un resultado de la integración de la función anterior entonces una de las cosas que quería que quiero demostrar es esa cuestión digamos y esta idea no tengo más presentada el trabajo pero esta idea de que la modernización no implica el simulador sino que el simulador toma las estimaciones o el modelo generado y genera simuladores en función del cliente o del usuario y el usuario generalmente sí necesita agregaciones a nivel de masa agregaciones discriminando por clases de tamaño a diferentes edades y esas cosas al ser determinaciones de nuevo a determinaciones directas eso se puede generar muy fácil bien sí yo creo que yo creo que sí que es totalmente escalable escalable a nivel de rodal y bueno viste algunas aproximaciones con renes neuronales por ejemplo pero puede haber más qué me puedes decir a ver cuando vos tenés un atascimiento la varianza de los diámetros aumenta conforme aumente el tiempo ¿no? cualquier cualquier ser vivo que crece le pasa lo mismo ¿está bien? pero esa varianza no es igual en un ser vivo que en el otro obviamente ni en una especie ni en la otra considerando el factor de forma que tiene eucaliptus grandes ¿qué crees que la esa variación ese aumento de la varianza en función del tiempo varianza del DAP varianza del volumen varianza de biomasa de lo que vos quieras ¿es menor en eucaliptus grandes o en otra que en otras especies? a que esa esa varianza que vos estás observando no es sólo debida al tiempo sino que es debida también a los factores de forma ¿no es cierto? hay árboles más irregulares creo que en el caso de eucaliptus es bastante regular y me imagino que debe tener menor varianza que otro pero no sé qué experiencia tenés con eso acá en la zona hay 25% se hace con eucaliptus y el resto con coníferas y en las coníferas esa variabilidad es mucho mayor por la forma la estructura de la copa además hay en eucaliptus actualmente uno de los problemas es que la varianza tiende a caer mucho porque el ciclo de mejoramiento está muy avanzado digamos entonces las relaciones de variabilidad del diámetro con altura se pierden no sé si se lleva a entender bien la pregunta o responder general eucaliptus tiene poca variabilidad exactamente a eso me refiero la técnica de plantación está muy avanzada digamos esa variabilidad tiende a disminuir a medida que avanzamos si yo pienso que por el tipo de forma que tiene el eucaliptus tiene que tener menor variabilidad no debe aumentar tanto la varianza con el tiempo como con otra especie a eso es a lo que me refería ¿está bien? entonces ahí venía la otra pregunta que es ¿vos cuánto crees que sea aplicable este modelo a otras especies? la forma de este modelo yo lo estoy probando en pino híbrido por idiote creo que es y las felaciones los tipos de relaciones son equivalentes en el diámetro en la forma del diámetro en la forma de la relación hipsométrica y el volumen cambia mucho los estimadores los estimadores son totalmente diferentes porque las relaciones son diferentes pero digamos el esquema de pensar al modelo de árbol individual como una célula un modelo más amplio que determina las coordenadas ecofisográficas la forma la estructura del modelo que se planteó yo creo que es muy aplicable de hecho hice una publicación hace poco de esas internas que te piden hacer cada tanto una serie técnica y para determinar la cantidad de madera aserrable en pino híbrido volteando 20 árboles y utilicé el mismo esquema conceptual y también la estructura ya bien yo te cuento que lo que no sé son las implantaciones mixtas implantaciones mixtas ok acá en Costa Rica el coalito grande se está utilizando mucho para implementación de sistemas agroforestales inclusive no tengo ahora pero después te voy a mandar una foto para que tengas eventualmente para mostrarlo con sobre café para sombra de café y creo que digamos es una de las especies forestales más difundidas en general entonces tu trabajo es bien vendible digamos porque hay muchas áreas en las que se puede trabajar todo lo que es mecanismos de red por ejemplo para lo que es mercado de carbono el mercado de carbono a futuro en todas estas plantaciones van a necesitar hacer adelantos de pago de carbono y esos adelantos van a ser en función de lo que del crecimiento que pueda tener la especie así que siendo una de las especies más utilizadas esto va a ser creo que va a tener un impacto alto este trabajo bueno si yo creo que una de las ideas a futuro muy a futuro digamos es que el modelo empírico este mute hacia un modelo híbrido con estas cosas de determinación de la captación de carbono digamos porque generalmente de hecho es lo que siempre los modelos de proceso se basan en muchos parámetros los cuales son parámetros globales que toman y muy pocas estimaciones y tener estimaciones a nivel de individual o modelos que permitan predecir los comportamientos individuales yo creo que son muy necesarios en esos momentos pero primero tenemos que ver cómo incorporar el manejo si yo acuerdo en eso y reafirmo con respecto a la pregunta de Fernando que si vos tenés un modelo de crecimiento individual pero eso es escalable a nivel de rodal con no creo que sea tan difícil escalarlo a nivel de rodal si de hecho yo estoy ya implementé simulaciones para escalarlo a nivel de rodal para tener área basal volumen a nivel de rodal y esas cosas para poder hacer la discusión del trabajo bueno por esta roda está bien por mí no sé si quieren muy bien María del Carmen Fernando quieren agregar alguna pregunta más no por mi parte yo quería decir dos cosas que me quedaron bueno primero con respecto a esto último no sé quizás no se entiende lo que yo digo yo lo que digo es que la forma de un árbol depende de otras variables como calidad de sitio como la densidad como el material genético entonces bueno se puede escalar no es una crítica a lo que logró Gastón estamos hablando de a ver si el mensaje entonces hay un modelo individual que se obtuvo bajo esas condiciones entonces no estoy tan seguro si es tan fácil de escalar en otras condiciones y esa es la última pregunta o sea tampoco lo estoy subestimando o sea se puede digamos en los modelos que vos ajustaste o en las variables se puede colocar la variable tratamiento silvicultural o densidad de cualquier manera no es para subestimarlo me parece valiosísimo pero es para conocer la aplicabilidad o las limitaciones entonces yo digo que si el factor de forma varía con la calidad de sitio el material genético el área foliar que varía con los tratamientos silviculturales con el nivel de competencia bueno se puede escalar va a haber un pequeño sesgo o no sé si mucho o poco ese factor de forma esa función digamos se va a escalar con un cierto sesgo para otras situaciones donde la densidad o el tratamiento silvicultural se aplicó a diferencia de las parcelas permanentes donde se obtuvieron los datos del INTA eso es lo que yo interpreto pero no es para subestimarlo porque finalmente como a mí no tengo mucho a entender si lo estoy diciendo bien o si me parece valiosísimo pero entonces eso es lo que yo digo está buenísimo para lidiar con las estructuras digamos con el tema de la autocorrelación ¿verdad? ahora se puede escalar pero digamos me parece que esa función esa función de abusamiento y las estructuras de autocorrelación van a cambiar en otra situación ese modelo individual con lo cual no quiere decir que hay que obtener modelos individuales para aplicarlos pero entonces la pregunta es cómo uno lo escala o cuáles son los pasos a seguir que me parece que Gastón lo dijo no sé si querés agotarlo al respecto o aclarármelo a mí no sé ¿qué me lo dijo más? sí yo antes Fernando yo lo que decía en línea con lo tuyo por eso le preguntaba del factor de forma porque todo lo que afecte al factor de forma va a estar afectando las estimaciones entonces yo no sé hasta qué punto porque tampoco soy forestal los tratamientos silboculturales o la densidad afectan al factor de forma pero vos me estás diciendo que sí lo afectan entonces bueno tendrá que tener una corrección por ese factor claro bueno tendríamos una medida más eficiente si no hace rato bueno nada más yo quería aclarar si estoy en lo correcto y Gastón si quiere agotar algo más y nada más pero me parece bonísimo el trabajo pero nada esa última acotación no digamos eso con la presentación a Nelsa era lo que he intentado responder a las cuestiones claro bueno uno siempre puede puede agregar variabilidad siempre que pueda observar esa variabilidad increíble perfecto agregar más coeficientes y más error exactamente buenísimo gracias bueno muy bien entonces no tenemos más preguntas por parte del jurado no más por mí les agradezco entonces una vez más muchísimo a los tres jurados por su participación entonces en esta instancia de la tesis Gastón te recuerdo que los comentarios que han surgido acá durante el acto de defensa también los podés incorporar en la versión final del manuscrito que tenés que presentar eventualmente a la escuela para graduados así que bueno si estos comentarios te han despertado alguna modificación que quieras hacer al manuscrito lo podés hacer en esta última instancia que queda digamos antes de que quede la versión definitiva de la tesis bueno muchísimas gracias entonces a los tres ahora en un ratito les va a tocar deliberar y emitir el dictamen para ir cerrando ya este acto quiero agradecer una vez más a Teresa y a Federico que fueron el comité consejero de Gastón quiero destacar el rol que tiene el comité consejero en este proceso de formación de un estudiante de la maestría y antes de cerrar Teresa no sé si en tu carácter directora querés decir unas palabras bueno primeramente quería agradecer a los evaluadores por el trabajo y todo lo que aportaron quería felicitarlo a Gastón que realmente fue un placer trabajar con él y bueno Gastón tiene sus maneras de trabajar yo a veces de pronto le decía algo a mí me parecía que no pero bueno después hacía un trabajo que superaba mis expectativas así que realmente bueno y me parece que de acá nacieron un montón de ideas como para que esto pasa a ser una tesis doctoral no sí 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 comparto tu idea comparto tu idea tiene tiene como ahora tela como para hacerse un vestido para vestirse de doctor así que bueno sabes siempre que la escuela de graduado lo va a recibir con mucho gusto y bueno nada más recibirlos a todos y agradecerles esto es todo bueno entonces muchas gracias Tere podemos aplaudir nuevamente y ahora sí aplaudimos no sé si Federico quiere decir algo más Federico querés agregar algo bueno ya que me dan la posibilidad bueno primero agradecer a la escuela y al jurado siempre por la posibilidad que dan a los a los profesionales de continuar formándose quiero felicitar también a Gastón por el trabajo que ha hecho es un trabajo de mucho de muchas horas de computadora de mucho romperse la cabeza para para ver dónde encaja una cosa con otra me imagino me imagino que abordar nuevos métodos sin nadie que le dé una guía clara digamos de esto lo tenés que hacer así si no más bien ir abriéndose camino por más que tenga el acompañamiento estadístico de Teresa y de los profesores de la escuela digamos el trabajo de ensamblar todo ese trabajo de ecuaciones y de matrices y bueno es un trabajo bastante intenso digamos y quisiera agregar una cuestión en 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 relación a las preguntas que hacían recién en cuanto a la aplicación del modelo por ahí es algo un poco conceptual pero hasta donde digamos mi capacidad estadística me me asiste lo que yo entiendo es que evidentemente los los coeficientes ajustados no van a poder representar situaciones para lo que los datos no pueden representar pero sí lo que entiendo y me parece que es muy interesante de la tesis de cómo se planteó es en relación a que puede sufrir nuevas actualizaciones en función de que vayan apareciendo nuevos datos sin necesidad de modificar la estructura y el vinculamiento de las ecuaciones que Gastón está planteando o sea por ese lado obviamente está restringida las respuestas a una serie de situaciones de los datos pero la estructura del modelo habilitaría a poder continuar incorporando sin necesidad de modificar lo anterior como por ejemplo el componente de modelación de árbol individual a través de redes neuronales que si bien no está hecho están las bases como para que eso se pueda aplicar después eso es todo y gracias nuevamente bueno muchas gracias Federico por tus palabras entonces damos formalmente por concluido el acto el acto de defensa caro ya podés detener la grabación ahora